Soy Ana y nací en Barcelona. Canelón, relleno de pollo rostido. Hace poquito, hace 8 o 9 años. Es una cocina muy mediterránea, muy de raíz. Al cocinero que más admiro es a mi madre. El tomate seco. El sabor a pescado. El olor a las hierbas aromáticas. Cuando estaba preparando el queso al romero, mi abuela. Creo que la comida une a las personas.